El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, a través de una sesión solemne de Cabildo, rindió ante la ciudadanía su primer informe de actividades, en donde destacó cada uno de los logros alcanzados a un año de su administración, mismos que han permitido mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la ciudad de Oaxaca. El edil capitalino destacó que desde el primer día de su administración, su Cabildo se propuso construir una plataforma de gobierno basado en cuatro principios básicos, entre ellos la austeridad, la transparencia y rendición de cuentas, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Señoras y señores, el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez conduce sus acciones con una profunda visión democrática, tomando en cuenta todas las expresiones partidistas e ideológicas. En este marco, y mediante el debate transparente, plural, respetuoso y tolerante, hemos celebrado 48 sesiones de Cabildo abiertas, de las cuales 43 fueron ordinarias, dos extraordinarias y tres sesiones solemnes. Desde el primer día de esta administración, hemos basado nuestras acciones en cuatro principios que han regido el quehacer gubernamental en Oaxaca de Juárez. La austeridad, la transparencia y rendición de cuentas, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana. Bajo estos principios, construimos nuestra plataforma de gobierno y cimentamos nuestras acciones y decisiones. Además, puntualizó la reducción del gasto en cuanto a las percepciones de cada uno de los funcionarios, esto para atender con prioridad las demandas ciudadanas en materia de servicios municipales. Desde el inicio, pusimos en marcha un estricto programa de austeridad, eliminando gastos no prioritarios para hacer un uso racional y eficiente del gasto público. Como parte de este programa de contención del gasto, llevamos a cabo acciones puntuales como la reducción de la estructura administrativa y la disminución de sueldos y salarios de los mandos medios y superiores, comenzando por el del presidente municipal. Hernández Fraguas precisó que gracias al ejercicio sin precedentes en el municipio, logró reconocimientos en diversos ámbitos a nivel local y a nivel nacional en materia de igualdad, participación ciudadana, transparencia, combate a la corrupción y austeridad. La Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, reconoció este año al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez con el premio a la mejor gestión municipal de México por implementar un plan de gobierno basado en los principios de igualdad, participación ciudadana, transparencia, combate a la corrupción y austeridad. Además, en su informe también puntualizó que su gobierno destinó más de 19 millones de pesos del programa de fortalecimiento para la seguridad para el desarrollo táctico de los elementos policíacos. En este primer año de administración, aplicamos más de 19 millones de pesos del programa de fortalecimiento para la seguridad, FORTA-SEG, en el sistema de seguridad pública municipal, impactando en el desarrollo, profesionalización y certificación policial, en el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social y a la violencia. En un hecho sin precedentes, también destacó que retiraron a 1.067 puestos instalados en la vía pública que estaban ubicados en las calles de Valdivieso, el Zócalo de la Ciudad y la Alameda de León en su totalidad, pero sobre todo los puestos de Flores Magón que contaban con 146 puestos que no tenían permisos. Esta sesión solemne contó con la presencia del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa y su esposa Yvette Morán de Murat, el secretario general de gobierno Héctor Anuar Mafut, el vicepresidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Donovan Rito García, así como del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán. Con información de Deimos Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.